La Secretaría de Salud hace un llamado a los habitantes de Jalisco a mantener la calma y estar informados de manera oficial en el tema de seguridad y no caer en suposiciones que se abordan a través de las redes sociales de posibles narcobloqueos para evitar generar psicosis, precisa su titular Jaime Agustín González Álvarez. Hacer un llamado a la ciudadanía a que estén alertas a lo que digan los voceros oficiales. No puede existir mucha gente que esté dando información que lejos de ayudar desorienta a la ciudadanía. Yo creo que debemos de entender que es un tema sumamente serio. Pidió a la población mantener la unidad y atender con madurez los comunicados oficiales para evitar ser amedrentados a través de mensajes digitales que solo buscan afectar la salud mental. Todos los jaliscienses atender con mucha madurez, de sumar esfuerzos, de mostrarnos como un estado sólido, como un estado fuerte, como un estado que no se va a dejar amedrentar y de un estado que no va a estar bajo lo que nos estén indicando terceros. Aquí nada más lo que las autoridades oficialmente anuncien es lo que se debe de reconocer. Yo creo que quienes hacen este tipo de maniobras no tienen ningún sentido de ayuda. Este martes en la zona metropolitana aparecieron ocho narcomandes en diferentes puntos de la zona metropolitana. Señal informativa, Isadora López, Villalobos.